Me sigue gustando mucho el teatro. Sí, me fascina. Interpretaste la de 22-22 de Odín. De Odín Dupeirón, sí. Fíjate que esa no la he visto. He visto varios de Odín y esa le traigo muchísimas ganas. Vela, está increíble. Sí, Odín. ¿Ya estuviste con Odín? ¿Ya hicieron programa? Sí, ya. Ha venido aquí dos o tres veces. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Me tocó ver la de Vivir y la otra que vi fue la de... Uno que es como un monólogo, no me acuerdo cómo se llama. Recalculando. Sí, recalculando. Recalculando. Acá en Monterrey. Pues 22-22 es fuerte. Bueno, todo lo de Odín, ¿no? Que te confronta y que yo lo adoro. Es mi hermano por elección. O sea, él... Yo me acuerdo cuando nos conocimos, estaba a punto de publicar su libro. Todavía no tenía editorial. El cuento, ¿no? ¿Cómo se llama? Colorín colorado. Colorín colorado, sí. Que fue un mega maderazo. Este cuento nos ha sacado. Sí, sí, sí. Un best-seller y como por, no sé, 10, 12 años. Y sigue, ¿no? Ahí vendiéndose. Fue la única persona que me confrontó y que me ayudó en mi proceso personal, ¿no? Y bueno, al final, sí, esta de 22-22, que la vi gestarse, cómo la empezó a escribir y todo lo que, cómo la fue armando y luego representarla, pues es un viaje sote. O sea, ¿te conocí cuando la estaba escribiendo? No, 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 yo lo conocí cuando él estaba a punto de publicar su libro. O sea, que estaba buscando editorial para publicar su libro. O sea, ¿cuánto tiene la obra de 22-22? ¿Mucho tiempo? No, 22-22 debe... Bueno, sí, ya debe tener como 10 años. ¿Y lo interpretan diferentes personas la obra o cómo es? No, esa obra la escribió para él y para mí. Ok. Y ya por la amistad y por que tenemos de hace muchísimos años, dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una obra de teatro, tal, y la empezó a escribir. Y la estuve haciendo yo, creo que como dos o tres años. Ok. Y después ya, él va a decir que lo abandoné, él te va a decir que me fui y que lo dejé. Pero bueno, no, la verdad es que se acabó el ciclo y me fui a hacer otras cosas. Y entonces entró el güero Franco, lo estuvo haciendo un rato y luego cambió el personaje y entonces en lugar de ser un hombre, lo hace una mujer y lo está haciendo Erika Blenner. Entonces desde la perspectiva, porque sí sabes más o menos de qué va. Trata como de suicidio, ¿no? Sí, trata, habla del suicidio y así. Entonces está muy interesante ver las dos, o sea, verla como desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de la mujer. Entonces está bien, te la recomiendo muchísimo. ¿Y se siente diferente la intensidad de estar en el teatro? Sé que también es una persona que te gusta llevar al límite el tema de la actuación y como que no te achicas cuando tienes que hacer roles un poco atrevido. Sé que incluso has estado desnudo en el teatro. ¿Sientes tú algo diferente en teatro que, por ejemplo, grabar a lo mejor una serie o una película? ¿Cómo se diferencian? Pues mira, a mí me encantan las tres. Pues me gusta y me siento muy afortunado de poder ser un actor que me den la oportunidad de hacer teatro, cine, televisión y navegar las tres aguas porque son distintas. Aunque esa actuación, digamos que el acercamiento al formato, o la diferente manera de interpretarlo, pues tiene sus diferencias. Desde los diálogos, la manera en la que dices diálogo en teatro es diferente a cine. O sea, hablas como que más... Sí, pues tienes que proyectar. Te tiene que oír el de hasta arriba. Que bueno, hoy por hoy ya de repente se ponen micrófonos porque de repente hay como venues muy grandes. Pero sí, digamos que es un poco más extrovertido, más para afuera. Y lo que tiene y lo que me encanta es que está vivo. Es que no hay toma dos, no hay de... Ay, perdón, me equivoqué, la puedo repetir. Y suceden accidentes. Y está vivo porque ahí tienes al público y lo escuchas reírse, llorar, sollozar, los silencios. Cada público es distinto. Es como si se pusieran de acuerdo. Así como de... Como si se conocieran todos y antes de la fusión, oye, ahorita acá, ahí nos vamos a callar y tal. O sea, y es como... Pues sí, está vivo. Es que es como un animal vivo ahí que lo va sintiendo y que es muy interesante. El cine es más íntimo. Tiene un proceso de preparación distinto. Y la tele, pues también. Eso que dices de la audiencia del teatro me llama mucho la atención porque también a mí por mucho tiempo cuando empecé a hablar en frente de gente o empecé a hablar en público me ponía muy nervioso. Y la manera en la que lo empecé a solucionar es precisamente empezar a ver a la audiencia como un todo, ¿no? Como tú dices, como si todos se ponen de acuerdo y de cierta manera es una persona porque tiene su personalidad. Claro. Y en lugar de verlo como un chingo de personas, lo ves como un todo. Entonces, incluso pasa que ahora me pongo más nervioso cuando hablo en frente de 10 personas porque puedes ver todas las caras o cuando hablas en frente de mil porque es algo ya junto, lo homogeneizas. Es como una sola carota. ¿Te pasó eso o no? Que empiezas a ver a la audiencia como una sola persona que tiene su personalidad y de repente a lo mejor te tocan unas difíciles, unas fáciles, pero se vuelve como un todo. Fíjate que no lo había aterrizado como una sola persona, pero sí como un todo. Sí. Sí. Y tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Yo me daba cuenta que era bueno en interacciones uno a uno, pero cuando, por ejemplo, si me vites a una mesa o una cena en donde hay muchas personas, ahí es en donde me empiezo a cohibir. Entonces, me cohibía en público y cuando lo vi como una cara o lo empecé a ver como un ente que tiene su personalidad, se me hizo una conversación de uno a uno y eso me cambió completamente la manera de acercarme a hablar. Fíjate qué bonito. A platicar en frente. Esto te lo voy a robar, ¿eh? Está bueno. Porque a mí en esta onda del híbrido que estoy haciendo, yo siempre hago un personaje cuando hago teatro y aquí es, pues soy yo, contando mi historia, ¿no? Que me imagino que es un poco lo que tú haces cuando vas y platicas y das conferencias. Entonces, estás hablando de ti, no es como que no eres Roberto y eres, no sé, un personaje que tiene su psicología y su propia como personalidad, o sea, es tu personalidad. Y yo decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? O porque pues es, ahora sí soy yo a cara limpia y no hay personaje y esto creo que me lo va a llevar, me lo va a llevar y voy a decir, bueno, pues es como si estoy con Roberto platicando, ¿no? El uno a uno. Claro, es que sí es distinto, o sea, en mi caso, digo, yo no cuento mucho mi historia, yo hablo más como que de ideas o de cosas que, pues digo, sí acaba siendo mi historia, pero no es una historia personal. Sí. Sino que son como ideas o a lo mejor metodologías que comparto y cuando hablo de mí mismo se me hace un poquito más difícil y pasa también con músicos. Me acuerdo que una vez platiqué con un buen amigo que también es músico y me decía que él no le daba pena pararse a cantar canciones enfrente de la gente, pero si le quitas la guitarra se pone bien nervioso. Como que tienes ya esa máscara o esa muletilla en donde sabes que eres bueno y sabes que te va a dar aplausos y que no, pero si te la quitas es completamente nuevo. O sea, sí es diferente ese acercamiento de, pues de cambiar el medio. Ahora que me estoy interesando un poquito más en el tema de la comedia, pues es distinto, o sea, es distinto interesar a alguien a hacer que se ría. Entonces ahí jugar con esos, con esos es muy interesante, ¿no? Pero está padre esto de que, o sea, lo que me dices es como que buscas reinventarte, ¿no? Y yo también, o sea, es que está padre esto de, bueno, y ahora sin la guitarra y ahora, ¿no? Ahora en comedia. Y entiendes un poquito más la totalidad de tu persona, o sea, si te pones en situaciones incómodas, tú mismo ves cómo reaccionas tú y entiendes un poquito más cómo eres tú, ¿no? O sea, me imagino también que meterte en ciertos roles, actuar como ciertos personajes o incluso interpretar en teatro alguna obra o algún personaje, te nutre también de información sobre ti mismo. Porque a fin de cuentas el arte es proyectivo, o sea, si yo te digo me gusta esta canción, estoy hablando más de mí que del artista. Yo me desnudo diciéndote, me está gustando esto. Sí. Sí.